...en política de vida. Yo sé, ya los galácticos no existen nunca más. Ya te fuiste con este cabro, este cabro, a quien tú le vas a agarrar el puñal, estás desempeñándote en radio, de AME a FME, estás muy contento. Sí. Buena, Marco, te felicito. Sí, fue un buen arranque de año, en varios aspectos, no solamente en el tema laboral. ¿Amoroso también? No, 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 eso está relegado a la novena prioridad. Me refiero a con mi hija. Muy bien, muy bien con ella. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y los otros te gustan a la Manuela? Solamente ella. ¿Ya? Sí. Oye... Es un amor extrañable que tengo con ella. Oye, Marquito, cuéntame una cosa, y tengo que tener las manos con Cayo, ¿hay visto fútbol o no? Vi fútbol porque desde muy temprano, los primeros días de enero ya estábamos mirando fútbol, entrenamiento, cuestiones de la U, Juan Darío Franco, cómo se viene lo de Colo-Colo, miramos el proceso de la Católica, que ha tenido una grata involución, perdón, evolución, con las artes. No, harto. Y fundamentalmente, Eduardo, en este tercer mes del año, en donde estamos todos, yo creo que, conscientes o inconscientemente, mirando el partido de Chile con Perú, que va a ser bravísimo. Te tocó duro San Paoli, a empezar con Perú y con Uruguay. Uruguay. Sí, porque lo ordinario de la prensa de Perú, yo me acuerdo cuando las últimas noticias publicó al ordinario ese de un periodista peruano, no sé si será periodista, tiene una pinta hordaca e indígena, que no te podías imaginar. Y la entrevista era dos páginas, y el diario escribió, conche, que el peruano me decía a mí, y el diario chileno, y pusieron al primer chileno que mataría, y el diario se prestó para eso. Y además el periodista que escribió, le agregó su coseta, este es un periodista así, mejor mirado por la sociedad, o una cosa así. Y yo le doy ahí la pinta a este indígena. Y yo decía, ¿qué onda los chilenos? ¿Hasta dónde puede llegar el odio? Bueno, esto es raíz del partido de Chile-Perú, que estos creen que es la guerra del Pacífico, y ahora va unido con la Haya. Y nosotros no les damos bola. Es verdad. Para nosotros es un partido de fútbol. Exactamente. Nada más que eso. ¿Ya? Y eso lo viví yo. Donde Morales Bermúdez era el presidente de Perú, se devolvió una gira de Brasil, se puso la camiseta de Perú, se celebraban los cenarios de la guerra del Pacífico. Fuera de todo lo normal. Fuera de todo lo normal. No teníamos embajador, porque al Michael Boone lo habían echado, por supuesto, mente espía. Allí van a andar espiando. Van a andar espiando. Y no teníamos donde... Estuvimos en el piso 13 de Chera, donde ahí comíamos, llegamos a las 3 de la mañana, y pusieron una mensajita acá. O sea, es una locura, compadre. Entonces, por eso San Paoli, San Paoli tiene mala suerte. Y después los uruguayos, y los uruguayos son los uruguayos, los uruguayos son crack. Entonces los uruguayos pueden estar séptimo, y en tres fechas más. O sea, míralo, ellos clasificaron apenas para el Mundial, y fueron cuartos en el Mundial. Son de verdad los uruguayos. ¿Y sabes tú que los peruanos además están con sangre en el ojo? ¿Por qué? Y aquí te toca otro tema, Martino. Lo eliminamos del Mundial de Turquía, a nivel sub-20. Ellos sostienen que con un gol mal anulado, después se comprobó que estaba bien anulado a jugar, pero como sea, se llegó a definir ese partido final con la selección de Mario Sala. Yo no sé si tuviste oportunidad de ver a la selección sub-20. Sí. ¿Qué te pareció? Mira, yo creo que la selección es buena. Yo creo que Mario Sala es bueno. Tiene jugadores, tiene a Castillo, bueno, yo creo que todo el mundo opina igual. O sea, no es bueno, es buenísimo Nicolás Castillo de Católica. O sea, es buenísimo. Es completito. Y además, buen físico. Tiene un par de centrales muy buenos de la U, Huerta y Lichinowski. ¿Ya? Tiene este chico Martínez también de la U. Sí, muy buen jugador. Muy buen jugador. Tiene este muchacho de Everton que entraba en forma intermitente, que también es un buen jugador. ¿Cuál es el apellido? Ragusa. Y hay varios más que a mí, pero la actitud de Mario Salas, un muchacho que viene del colegio Macay, que estudió en el Santiago College. ¿Ya? A ver, a mí de aspecto, de aspecto, tú no te imaginas que es del Macay y del College. ¿Cachai? De aspecto, si tú o no. ¿Cachai? Entonces, él fue el que apenas clasificó. ¿Por qué él podría haber sido campeón? Porque tenía equipo. Tenía, él, sin Argentina y Brasil, además. Pero el ordinario, el que es ordinario, se agranda. Entonces, para graficarte bien, San Paoli fue a ver un partido a Mendoza, es el seleccionador nacional. Y además, tiene la obligación. Pero viene el seleccionador y el periodista o reportero chantita. Porque son tres. Puede ser periodista, puede ser reportero o puede ser chantita. ¿Cierto? Dime si estoy mintiendo. No, no, no. Páramelo, los carros. Está autorizado. Porque además, es un gallo que tiene tres trabajos y más todos los pitutos que te mandáis. O sea, estáis en otro nivel. ¿Cachai? O sea, tú te traes la moneda y te tiene que recibir inmediatamente el presidente de la República. O sea, vos estáis en otra. Vos sois el nuevo rico de este país. Ojalá. ¿Ya? Dios te oiga. No, si nada de Dios te oiga. Ya se te empezaron a caer los billetes. Ya. Yo uno aquí, un buen fiel a tierra, compadre, saludo a todos los de tierra que pasan por el nuevo contrato. Ya, te voy a ver ya, por un lugar. Ya. Oye. ¿Qué? ¿Y? ¿Dónde estábamos, compadre? No hay firmate, pero estáis a punta. No, compadre. ¿Dónde estábamos, compadrito? Estábamos en San Paoli, viajando a Mendoza. Está San Paoli allá y le preguntan a Salas y yo no me acuerdo mucho porque son, eran épocas antiguas, o sea, épocas antiguas, meses atrás y en esa época, enero y febrero, yo para descansar empecé a tomar las pastillas que tomás tú. Sí. ¿Verdad ahí? Si te saqué recetas. Esas que te dejan, ¡pah! Que te botan. ¿Ya? Que te sacan del alcohol, de la droga, de todas las cuestiones. Esas que tomó golpe ayer. Esas, esas. Esas, esas, esas pastillas. ¿Qué te reís, Negro Vallejo? Negro, ven. Negro Vallejo, ven. Yo tomo la cámara, no te preocupes. Ven, Negro Vallejo. Esto lo hicimos, vaya tranquilo. Ven, Negro Vallejo, ven. Cuidado con el cable, sí. Mira, Negro Vallejo es un amigo que tenía yo, pero él se enojó conmigo. ¿Ya? Entonces, este cabrón fue al Mundial de Alemania. Perdón, de Francia. Y le pidieron ayuda si podía reportear él para una radio a mí. ¿Me estás entendiendo, no? Sí, estoy entendiendo. Bueno, tenés que entender o entender acá. o si no te vas, po, weón. Ya. Entonces, este cabrón es negro, 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 como el hoyo negro. ¿Conocías tú en el labrado? Sí. ¿Conocís la... Ya. Vos sois igual. Entonces, es Negro Vallejo, negro, negro, entonces le dieron un billetito para que fuera reportero y informara de la selección chilena del Mundial de Francia a Chile, a una radio AME. Entonces, el equipo iba a salir a la cancha y la radio AME acá en Chile necesitaba la formación de Chile. Pero el negro estaba con el sorete que le hacía así, po, weón. El negro caminaba así, po, weón. Bailaba como José. El negro, el sorete lo hacía pa, 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 pa. Entonces, el negro ya no aguantó más y se metió, compadre, el celular que tenía que despachar aquí a echar. ¿Cachai? Pute, llegó al baño en Francia, po. Ahí, yo creo que el sorete ya le pegó la maquillada al calzoncillo. Le pegó su raspallón, su pichicatazo, le pegó su pichicatazo. Ahí el negro se saca la cuestión y se le cae el celular, compadre, adentro el water. ¿Para que me entendáis? ¿Ya? Y empieza a sonar el celular desde Chile. Y el negro miraba y estaba el celular y tuvo que sacarlo. Y el negro pichicateado todo, tuvo que informar. Hasta el día de hoy el negro tiene amarillo todo este lado y todo este lado. Ya, negro de Vallejo, siempre está ahí. Ya. ¿Es verdad, Marquito, o no? Es una de las anécdotas más entretenidas que hubo en Francia 98, el celular de Vallejo. Todavía no acordamos de eso. Entonces viene y Mario Salas, Marco, tú que me tocaste el tema, que yo no encuentro un muy buen entrenador, que su equipo es muy bueno, los chicos estos son muy buenos, ¿ya? Que él, a mí lo único que me interesa son los llamados telefónicos de mis señores y de mi familia. No. Se agrandó. Si te hay ayudante el pelado a costa y venir de Barnechea, pero pégatelo y acá, ¿cachai? la del Roto. ¿Sabes tú? Entonces por eso que me interesa Macay, Santiago Kulich como que no me calza. Esas elecciones, Eduardo, jugó... ¡A ver, Eduardo! ¿Ocho o nueve partidos? ¡Martín! Eduardo, Martín, vayan para acá. ¡Cachate! ¡Cachate, po! Y mira, va a estar acá y me ve. ¿Puedo serme bajo, no? ¿Qué? Y ahí se lo va afuera y empiezan a gritar allá al tío Cristian Reyes. Es un tío bien delgado. ¡Gayo! Eso. Vayan allá a gritarle, unos flaquitos. Que estéis en una cuestión de clase. A mí saber lo que me llamó la atención de que el equipo no podía tener más expulsado. O sea, hay un problema de trastorno de personalidad de Mario Sala que lamentablemente se lo proyectó a sus jugadores. En todos los partidos si no expulsaban a alguien de Chile era expulsado él. Entonces tú dices ¿está preparado para ir a un mundial? ¿O qué tiene que hacer él para convertirse en un técnico que sea líder de un grupo que va a disputar un campeonato del mundo? Si tuvimos récord de expulsado pero récord en la historia. Todos los partidos Chile los terminó con uno o con dos jugadores menos. Y él también expulsado. Y él también expulsado. Si los últimos partidos acuérdate que los estaba mirando desde una caseta. Entonces, ojo con eso. Si no es llegar y decir él es buen los para bien dentro del campo de juego. Tiene que tener otros atributos otros valores agregados un líder. Sobre todo alguien que va a ir a representarnos a un mundial de fútbol. Bueno, ya tú lo que tú acabas de decir yo lo comparto absolutamente Marco porque yo ya di mi opinión de los otros. ¿Ya? Y pero yo creo que esa parte se arregla. Ya. Esa parte se arregla. Esa parte se arregla. La parte disciplinaria. Ya. Corten eso. Córtenlo. O si no los voy a ayudar a ver un partido a Alexis Sánchez. ¿Ya? Beso papá. Ya. Te llego a ver un partido a Alexis te hago a ver a Alexis Sánchez. No. Para que veas cómo hace pared y cómo la para. Ya. Oye. Ya. Esa parte disciplinaria puede tener arreglo. Porque todo en un momento en la vida hemos sido indisciplinados. En lo otro lo que me preocupa a mí es la ordinaria. San Paoli es el seleccionador nacional y merece todo el respeto subsúbito. Entonces él se agrandó porque se aguestó cuando la dijo cuando estaban invictos. Y eso es lo preocupante. Correcto. Y después se vino así. Y después se vino así porque nos trasunta a sus dirigidos todas esas cosas malas y trae como consecuencia que haya clasificado con la justa. Oye. Con la justa porque Perú no estuvo ahí. Así fue. Es más en el último minuto creo que Perú la estuvo ahí. y la pena está adelantado. Cuando nos hicieron el gol claro. Con ese gol nos dejaban fuera. Claro, nos dejaban fuera. Y ahí ha sido injusto. Porque la campaña de Chile fue óptima y los jugadores son óptimos. Entonces él se tiene que revisar. Otro tema. San Paoli a propósito lo mismo. San Paoli estuvo extraviado durante todo 2012. ¿Cierto? O sea ¿Y extraviado cómo? Extraviado. Él llegó a Chile me acuerdo que el año pasado decías que había llegado en moto y hacíamos toda una una apuesta